Claro que sí, bueno, yo también son tips para damas, así que en la casa si lo quieren aplicar las chicas también pueden hacerlo. Le tengo una pregunta el día de hoy. ¿Es usted una persona organizada que planifica cada una de sus actividades? ¿Cuáles serán los beneficios de ser una persona organizada y planificar cada una de las actividades? Yo realmente he escuchado por muchas partes, en muchas ocasiones, que las personas dicen, lo planificado nunca sale. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? Honestamente, a mi parecer, creo que si debemos de planificar algunas cosas, otras pues simplemente salen mejor sin planificar, pero creo que la organización en nuestra vida es fundamental para un buen desempeño. A continuación vamos a ver una nota preparada especialmente para usted acerca de la organización y planificación. La planificación es el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. La planificación puede ocurrir en los ámbitos de la vida como, por ejemplo, la planificación familiar, que se requiere y se refiere, en un sentido general, a los métodos anticonceptivos que ayudarán a decidir el momento en que la persona quiera tener hijos. O, por supuesto, encontramos la planificación, que es una elaboración consistente y responsable de cualquier tipo de proyecto, en el ámbito de la investigación, construcción, administración y gestión. La planificación de un proyecto es un requisito fundamental para concretar dicho proyecto con éxito. En administración, la planificación, o también llamada planeación, es una herramienta estratégica para definir los objetivos específicos y generales y el cronograma de los resultados esperados de la puesta en marcha de lo planeado y hasta alcanzar el objetivo general. La planificación es entonces, en términos generales, la definición de los procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar ciertas metas. Si lo vemos de otro punto de vista, planificar significa anticiparnos a eventos que pueden representar una amenaza u oportunidad. De ese modo así, se busca reducir los impactos negativos de dichas contingencias e impulsar los positivos. Es decir, planificar no solo significa definir un programa de acción, sino minimizar daños y maximizar la eficiencia. ¿Y tú en casa te consideras una persona que planifica su vida? Escríbenos a nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!